Denny, vamos a hacer el himno de reggaeton para diciembre, y si Se nos llega 2012, esto es pa' que goce Agarra a tu pareja y enseguida empieza el roce Vámonos de roce, hasta las 14 Seguida la llevo y usted ya ni me conoce Que no parte la yesca, y si no tenemos plata pues hacemos que aparezca Que no pare la fiesta, que no pare el alcohol, tráigame en el guarco al fucking periñón Que traigan el porcino y que se joda el que no vino, el sexo y el amor para nada lo combino Que traigan al vecino para que traiga a la tía, a la prima de la amiga y a la amiga de la amiga Vamos a cortarnos mal a lo animal, poco casual que el mundo se va a acabar Vamos a cortarnos mal a lo animal, poco casual que el mundo se va a acabar Que viva diciembre, eh, eh, que viva diciembre, eh, eh, que viva diciembre, eh, eh La gente come pa' que el mundo se va a acabar, por eso todos los días no salgo de monumental Danny voy a tirar la pista y yo se la comparto, por eso que yo las pistas todas se las parto Danny dame flow, flow, Danny dame flow, Danny dame flow, flow, que esto ya empezó Danny dame flow, flow, Danny dame flow, que la pista de diciembre a todos los envolvió, wow Que viva diciembre, eh, eh, que viva diciembre, eh, eh, que viva diciembre, eh, eh, que viva diciembre, eh, eh Vamos a cortarnos mal a lo animal, poco casual que el mundo se va a acabar Vamos a cortarnos mal a lo animal, poco casual que el mundo se va a acabar Vamos de aportarnos más de lo animal Poco casual que el mundo se va a acabar Vamos de aportarnos más de lo animal Poco casual que el mundo se va a acabar Que viva diciembre Eh eh Que viva diciembre eh eh Que viva diciembre eh eh Que viva diciembre eh Este es el mes de los meses El mes en el que todo se vale ok Mi nombre es rico que no se te olvide ok Desde Belén hasta Belén, Monumental Music Arroba Rico Colombia, follow me No se te olvide, ok Este es rico